Hola Lore ¿Qué tal es el lugar de estas que conforme a ustedes? ¿Por qué no les riegas? ¿Por qué no les riegas, sin embargo, si les riegas, sprituras? ¿Por qué no les riegas cuando les riegas? ¿Por qué no les riegas los que te llaman? ¿Por qué no les riegas lo que quieran? ¿Por qué no les riegas? Uyashinigitsu Hario Uyashinigitsu Pero Amawakangi Uyashinigitsu 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 Aci-acik sumagi prisina Nyuka kuchupi kushika usangi Kambang nyaui wangre kushpamari Nyuka shunguta habi waskangi Kambang waska paja na kuchkawan Watakshi nami kambangurangi Usaka, paipimi shunguta jura Paika zaki jina prorandika Usa kushiku nataprospami ka usangi Zaki habi bi wakashkanchimi Toki chai kunamis kanchimi Dius uksataru reskamantaka Nyuka kuchupi kusangimi Sirechik pipi shku nubia chingi Zaki jaka piku shitsi warmi Tzai tukuitaka nyuka warmiku Dius pakaspami pa tachiskangi Hoy te digo gracias Y te preguntarás por qué Por ser especial Y estar ahí cada día compartiendo Este maravilloso sentimiento Llamado amor puyugal Bendiciones A todas las madres Y esposas Y mujeres en general En el mundo entero Nyuka nyau ipis Dius kuskazami Kantari kuspa kusiku nimi Nyuka tuzo manta Dius ruraska Grano txagrapi sumambikangi Dius kuskamanta Tupi kau saipi Nyukari grapi Paka kusami Kambak shungutas Dius kusami